... Estación de Servicio La Maya, Confitería Santa Lucía, Peter Murphy, Autoescuela Codasa, Renault Auto Salamanca, Carrocería Salmeida, Restaurante Guinaldo, Paquí Payá, Autocares Hermanos Martín y Santa Marta Shore patrocinan el playoff de unionistas en Salamanca 24 horas. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!